Pero el finquero en su unidad productiva donde produce su ganadería o produce la agricultura nos pueden dar también, nos dan servicios ambientales que son importantes. El carbono almacenado en los sistemas productivos es muy valioso y debemos dar una compensación y hacer pagos. Entonces la idea es irnos moviendo hacia un sistema único de pago de servicios ambientales donde paguemos basado en el valor del servicio ambiental. Entonces uno puede tener una finca con bosque o uno puede tener una finca con pasturas que va a ser pagado por el servicio ambiental, va a ser un incentivo positivo. Eso nos va a ayudar a que a mayor la calidad del servicio ambiental prestado, o sea, a mayor cantidad de carbono o mayor producción de agua o mejor conservación de biodiversidad, el pago será más alto. Entonces usted va a seguir produciendo sus vacas, pero le va a meter más árboles y más árboles. Árboles que sean desprecianativas, que estén ajustados a la zona de vida. Eso va a hacer que el servicio ambiental que usted da en términos de conservación de suela, producción de agua, friación de carbono, protección de biodiversidad, sea más alto y que tenga un pago mayor. Un buen ejemplo es lo que hacemos en café con fincas diversificadas que tiene un poquito de ganadería. Tiene no solo árboles maderables, tiene árboles frutales, tiene árboles y montañuelas para que el ganado se pueda aguarecer en épocas crudas de invierno, aparte de algunos que son de hojas comestibles, sino de algunas vainas que también le dan nutrición.